familia latina necesitas quieres ya comprar tu propia casa ya no quieres rentar y seguir tirando el dinero a la basura y quieres tu casa tu propia casa aquí en la bella área de riverside necesitas tres recámaras necesitas dos baños garaje para dos carros mira esta belleza de casa con techos altos recién remodeladita pintura nueva alfombra nueva pisos listos ya casa lista para disfrutar tres recámaras dos baños esta casa que está buena bonita y barata te sale más económico que seguir rentando ese apartamento donde ya no cabes donde te siguen cobrando más y más cada año donde no te dejan que lleguen las suegras ni los familiares de aquí no te van a echar aquí no te van a poner condiciones esta es tu propia casa tu sueño hecho realidad quien te hace ese sueño hecho realidad quien te hace realidad los sueños juan paulo de las casas buenas bonitas y baratas dame una llamada mi teléfono del área 9 51 3 10 35 0 5 tengo más casas en riverside tengo casas en ontario en pomona en fontana en corona en realtor donde quieras dame una llamada casas buenas bonitas y baratas 9 51 3 10 35 0 5 dale like a mis vídeos y suscríbete a mi canal para más información de cómo y dónde y cuándo comprar tu propia casa ya no rentes más